¿Qué es ECO-Integrados? Llevando al relleno sanitario y fuera de que estos productos que son totalmente tecnológicos no lo reciben en el relleno sanitario porque es una materia que no es biodegradable ni nada, entonces es perjudicial. Ellos sin embargo tienen el compromiso de recogernos los muertos y ellos ya van a saber qué es lo que van a hacer con dichos aparatos. Para nosotros sería supremamente importante porque así estamos rebajando una carga suprema ya que todo el mundo cuando se le dañan sus aparatos electrónicos no sabemos dónde dejarlos ni cómo hacerlos. Ya que por ley nosotros y la empresa no los puede recoger ya que no lo reciben en el relleno sanitario. Entonces este gran aliado que es ECO-Integrados avalado por Corantioquia y también está en estos momentos ya queda avalado por la administración municipal en cabeza del señor alcalde Ulilo Acevedo y nuestro jefe asesor técnico Alessander Cardona. Pues entonces así nosotros estaríamos haciendo algo más mejor, mucho más maravilloso para nosotros para cumplir con todas las metas que tenemos del pejito. ECO-Integrados es una empresa muy nueva, muy comprometida con el medio ambiente y nuestra función es reciclar aparatos eléctricos y electrónicos para que estos no lleguen a los rellenos sanitarios. Que como sabemos por la calidad de sus componentes es demasiado difícil que se desintegren. Queremos empezar haciendo una campaña en el municipio de Vegachí ya que sabemos de la labor que viene haciendo la alcaldía para que lleguen los menos sólidos posibles a los rellenos sanitarios. Por eso con la autorización del señor alcalde y la ayuda del señor Rafael vamos a hacer una campaña de recolección de dichos elementos en el parque lineal el día miércoles 14 de septiembre. Dentro de los aparatos que estamos reciclando y procesando están las impresoras, los celulares, los computadores, equipos de sonido, equipos médicos y esas cosas. Muchas gracias.